Y eso generó mucha incertidumbre, estamos viendo las imágenes del ejemplar que lamentablemente perdió la vida, un ejemplar completo. El hallazgo estuvo a manos de un grupo de pescadores que empezaron a ver algo, que se movía, un objeto muy extraño y grande, porque estamos viendo una ballena adulta. Le están haciendo los peritajes correspondientes para identificar cuáles fueron los causales de muerte. Esto pasó entre Berizo y Magdalena. Había unos pescadores que iban allí seguido y claro, viste que el pescador conoce mucho la lluvia. Cuando ve algo un poco particular, inusual, se acercaron y vieron esta ballena. Los hombres observaron y decidieron dirigirse hasta donde finalmente encontraron el cuerpo de este mamífero. El cadáver del cetáceo se encuentra completo, por lo que aumentan las posibilidades de que haya sido una enfermedad. Lo que van a hacer, van a estudiar, van a retirar el cadáver de esta ballena y van a ver si falleció por heridas, por alguna enfermedad, por parasitosis o simplemente senilidad. Es decir, que estaba muy viejita, la ballena se desorientó, perdió su camino hacia otros lugares. Una de las hipótesis también que cobra fuerza, que los cetáceos se encuentran en el océano, aunque en el río de la Plata se conecta con el Atlántico, no es una situación habitual. Llamaron a biólogos marinos, especialistas en fauna acuática y se espera que el cuerpo sea trasladado y se realice un examen detallado sobre el área para determinar las causas de muerte. Lo que piden a los vecinos allí es que no se acerquen, primero porque el olor es nausea uno. Cuando hay un tipo de animal así muerto y más si es un animal acuático y tan grande, es terrible el olor. Y segundo, porque puede tener enfermedades, todos los bichitos están en descomposición. Es una ballena jorobada y lo que piensan es un tipo de cetáceo que emigra hacia Colombia desde el sur. Es un viaje que dura aproximadamente dos meses y tiene que atravesar más de 8.000 kilómetros. Puede que ya se haya desorientado por su edad o por alguna herida y haya quedado allí encallada. Sí, no descartemos también la contaminación que hay en ciertos lugares, por ejemplo, en las zonas costeras de nuestro país, sobre todo acá en el río La Plata y demás, que también haya influido. Y ni hablar del cambio climático. Bien por estos pescadores, ya conocen lo que tienen que hacer, llamaron a los especialistas. Porque por ahí a veces algún que otro turista que desconoce esta situación y por ahí se acerca y se saca una foto demasiado cerca o tocando la ballena. Ha pasado, ¿se acuerdan que se habían metido adentro de una ballena una vez? Sí. Que era súper, súper peligroso, por esto que digo, porque está en descomposición, porque tiene parásitos, porque tiene bichitos y podría causar alguna enfermedad. Entonces han pedido que por esa zona no se acerquen. Entre Berizo y Magdalena, puntualmente entre La Balandra y Punta Blanca encontraron esta ballena que lamentablemente falleció. Paz, ¿se acuerdan?